Hola amigos de TechCetera, soy Felipe Liscano y hoy vamos a dar la primera vista al Apple TV 4K. El Apple TV, vamos a explicar rápidamente, es una pequeña caja o top box como le dicen en inglés, que sirve para hacer streaming de contenidos, amplificar las funciones de un televisor, por medio del consumo de contenidos digitales. La nueva versión del Apple TV que está sobre la mesa es un poco más alta que esta versión que es bastante antigua, anterior a la cuarta generación. Los puertos son un poco diferentes también, si se fijan este tiene puerto de corriente, HDMI, micro USB, audio óptico y el RJ45 o puerto de Ethernet para conectar el cable de Internet ahí. El nuevo solamente tiene el de corriente, HDMI y el Ethernet, quiere decir que Apple ha encontrado la forma de optimizar un poco, la forma en la cual manda el audio y los contenidos digitales. Este Apple TV logra una resolución 4K, como su nombre lo indica, quiere decir cuatro veces la resolución HD, o sea es ultra HD, es muy potente y además tiene HDR, que es el High Dynamic Range o el rango dinámico alto, que lo que hace es optimizar las imágenes para que tengan mejor iluminación en las zonas más claras y en las oscuras, unos negros más profundos y además un mayor lujo de detalle en las tonalidades medias. En español, simple, quiere decir que vamos a tener la oportunidad de ver más detalles en los contenidos, siempre y cuando estos también estén en 4K. Este es el control, como pueden ver se diferencia de la versión un poco más antigua, en donde estaban los botones de navegación para ir arriba, abajo, al lado, el click, play, menú, y además tenía un compartimiento para cambiar la batería. Este ya trae su propia batería, es muy hermoso, tiene una zona táctil, tiene el botón de menú, que además tiene un ligero bisel para identificarlo cuando básicamente se está operando el Apple TV con una baja iluminación, el volumen, otros botones para volver al inicio y para hacer streaming, el buscador, para buscar con voz y en regiones donde está activo, pues para invocar a Siri, play, la pausa y básicamente, como seguramente vamos a poder ver, esta nueva versión del Apple TV lo que tiene es una serie de aplicaciones muy interesantes. Gracias a TVOS podemos tener acceso a contenidos por suscripción, como por ejemplo la WWE o video social como Periscope, en donde podemos básicamente ver qué están diciendo otras personas en la red social. Si ustedes se acuerdan, ese es el streaming de video de Twitter, acá podemos entrar, mirar qué está pasando, consumir contenidos y demás. Lo mismo pasa en Facebook, o sea, uno se imaginaría, pero ¿para qué quiero Facebook en un Apple TV? Pues simple, para consumir video. No voy a ver post ni nada, sino voy a consumir video de la red social, lo cual es muy interesante porque Facebook se ha enfocado últimamente en darle preferencia al video, las imágenes y después a los post de texto. Pero bueno, la gente estará diciéndose, ¿pero para qué quiero 4K? Pues, si ustedes lo recuerdan, en el Keynote, Apple dijo que va a traer una serie de contenidos en ultra alta definición, ¿cierto? Para complacer a los usuarios. Además, los contenidos que ya se han comprado van a ser el upgrade a 4K. Y acá tenemos un ejemplo, Chappie, que es una película del 2015 que yo había adquirido. Si se fijan, en la parte de arriba dice 4K. Quiere decir que ya hicieron el upgrade y puedo ver esta película con una definición impresionante. Ustedes van a juzgar, ¿sí? El lujo de detalles es increíble. Ya lo había empezado a ver, entonces va de una vez a volver al punto donde lo había dejado. Pero bueno, esto es algo que cada cual puede probar en su casa. Dolby Vision, que es otro formato que si su televisor lo soporta, muchos de los LG lo tienen, pues es buenísimo porque le va a dar un lujo de sonido y de detalles. Pero volvamos a las aplicaciones, porque hay unas muy interesantes, como por ejemplo, Guitar Hero. Ah, qué pena. O Primi, vale. Pero este es un juego. Ustedes pueden ver la resolución de los gráficos. El sonido claramente depende del TV y de los dispositivos que tengan para amplificar. Y ahora vamos a volver al menú para básicamente ver algunas de las aplicaciones, como el Street Workout, que lo que hace es, ayuda a la gente a mantenerse en forma. Esta es otra de las aplicaciones que vale la pena tener, ¿sí? Si usted básicamente necesita bajar un poco, esta le podría ayudar. rutinas cortas, en donde le dicen qué hacer para que usted lo vaya haciendo con, básicamente, el televisor y el instructor, que está ahí y le va contando, oiga, cómo hacer los ejercicios, si se fija con el control usted va diciendo, ya lo hice, ¿sí? La rutina va cambiando para que usted no se acostumbre, porque los músculos, obviamente, cuando usted se acostumbra, no van a responder de la misma forma y no va a haber resultados. Volvemos nuevamente a otra de las aplicaciones. ¿Sí? Como lo es YouTube, que tiene una serie de contenidos en Full HD y también 4K. Este es un contenido antiguo, en donde básicamente va a ser el AppScale y va a ser lo mejor que puede el Apple TV por llevármelo a 4K. Otra de las cosas que vale la pena son los contenidos educativos, en donde puedo ver charlas como las de TED, que no solo me van a mantener actualizado, sino que me van a educar. Como pueden ver, la interfaz es muy parecida a la de los anteriores, ¿sí? Pero a la vez es muy fluida, algo que no todos los sets, top box, como Roku y demás, tienen ahí, básicamente, Apple TV 4K se gana varios puntos. Además, esta versión tiene soporte para HEVC, que es un formato que comprime los contenidos para que pesen entre 40 y 50% menos que los otros formatos soportados en la industria. Otra de las cosas que se puede hacer con el Apple TV es automatizar labores de la casa, ¿sí? Por medio del HomeKit, que lo que hace es, permite que a partir del Apple TV o un iPad usted pueda controlar las luces, la chapa, el aire acondicionado y otra serie de dispositivos inteligentes o IoT. El rendimiento del Apple TV es increíble, porque tiene un procesador, básicamente, A10X, que es el mismo del iPad Pro, es un monstruo, tiene mucho poder y por eso mismo no se va a colgar. Este dispositivo, el Apple TV, viene en dos versiones, una de 32 y otra de 72 GB. Pero usted se preguntará, ¿para qué el almacenamiento? Pues básicamente, para instalar más aplicaciones, tener más contenidos y así poder sacarle más jugo al Apple TV. Pero bueno, por ahora, hay muchas aplicaciones, el ecosistema sigue creciendo y estamos esperando que productores de contenido como Netflix, Amazon Prime y demás, traigan más contenidos al Apple TV, para que básicamente todo el mundo se lo goce. Y la cereza del pastel es que además, el Apple TV se puede controlar desde dispositivos como el Apple Watch. Aquí estamos cargando la aplicación y como pueden ver, lo estoy controlando desde acá. Le doy menú, entro a las aplicaciones, todo desde mi reloj. Me devuelvo y hago una serie de cosas. También desde el iPhone se puede hacer el tan conocido AirPlay, donde comparto películas, imágenes y en general el escritorio de mi dispositivo en un televisor. Entonces recuerden amigos de Techcetera, más información en techcetera.com, donde podrán ver la reseña completa y si tienen un televisor 4K, vale la pena que se suban a este dispositivo. Además, va a ser muy compatible con todo el ecosistema de productos Apple. Hasta los AirPods se pueden conectar al Apple TV 4K. Bueno amigos, próximamente más en techcetera.com. ¡Suscríbete al canal!